El Pleno de la Asamblea Nacional designó como tercer y cuarto vocal del Consejo Administrativo de la Legislatura a Germán Ledesma de Avanza y Ricardo Moncayo del Movimiento Creando Oportunidades Respectivamente. Los vocales elegidos señalaron que iniciarán un trabajo de fiscalización y apertura a las propuestas que entreguen los jóvenes de nuestro país. Tras una intensa conversación, el Bloque Legislativo de Alianza País pudo designar a Germán Ledesma del Movimiento Avanza como el tercer vocal al Consejo Administrativo de la Legislatura con 86 votos afirmativos de 128 asambleístas presentes. Ledesma propone un trabajo encaminado a la fiscalización. Fiscalizar no debe ser ese ámbito en el cual significa desestabilizar a tal cual líder político no. Eso nunca. Fiscalizar será honrar a esa designación que nos da para nosotros. Cuidemos los dineros del pueblo ecuatoriano. Acto seguido, el ente legislativo nombró a Ricardo Moncayo del Movimiento Creando Oportunidades, creo, como el cuarto integrante al Consejo con 70 votos afirmativos de 130 presentes. Su trabajo, en cambio, estará encaminado a defender a los jóvenes con la creación de proyectos de ley de microempresa. Un Estado empresario. El Estado no tiene iniciativa, no tiene inventiva. La creatividad es una cualidad humana. Ellos se suman a Gabriela Riva de Neira, Rosana Alvarado, Marcela Aguiñaga, Virgilio Hernández y Rocío Valareso. TELERAMA NOTICIAS